Tranquilidad en las bolsas europeas a estas horas del viernes de hecho el IBEX 35 lleva toda la jornada prácticamente plano a estas horas eso sí sigue por encima del nivel de los 9.600 puntos y parece que va a respetar estos precios en cierre semanal en cuanto al resto de las bolsas europeas también completamente planas a estas horas la jornada comenzaba con dos ideas sobre la mesa por un lado esa confirmación de los aranceles sobre el aluminio y el acero que llegó ayer desde Estados Unidos un poquito suavizada porque Donald Trump ha dejado fuera de esta medida a México y a Canadá y ha dicho que otros países también podrían quedarse fuera de estos aranceles además otra idea importante a primera hora de la mañana esa cumbre al más alto nivel que se espera para mayo entre el presidente estadounidense y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un muy importante este acontecimiento vamos a ver cómo evoluciona sobre todo porque aligeraría la fuerte tensión geopolítica que ha seguido en torno a este asunto a lo largo de los últimos meses por lo demás los inversores están muy pendientes de ese informe de empleo estadounidense del mes de febrero que se conocerá a las dos y media hora española atención sobre todo al dato de crecimiento salarial que registró un repunte que no se esperaba en el mes de enero lo cual hizo que se disparasen las presiones inflacionistas los futuros estadounidenses se sitúan a esta hora prácticamente también planos y en cuanto a la semana que viene continuará el movimiento de este mes de marzo si esta semana hemos tenido esas elecciones en Italia del domingo y también esa votación en Alemania igualmente el domingo continuó la semana con todo lo relacionado con los aranceles en Estados Unidos después el banco central europeo ayer la semana que viene también va a haber referencias importantes sin ninguna duda se va a hablar mucho de Inditex que el miércoles presenta resultados además tenemos el viernes vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico lo que comúnmente se conoce como cuádruple hora bruja y el domingo elecciones presidenciales en Rusia nos esperan sorpresas va a ganar Vladimir Putin por lo tanto a estas horas las bolsas tranquilas el IBEX que sube un 1% en el acumulado de la semana y vamos a ver qué nos depara Estados Unidos